Vamos a empezar acá, como les dije, esto va a tener una transmisión en YouTube Porque vamos a jugarlo, o sea, vamos a tenerlo en YouTube En la página, así que, muy buenas gente Y como se encuentran Sean bienvenidos al streaming de hoy Sean todos bienvenidos a las 6 personas que están viendo eso Muchas gracias chicos de corazón, lo amo Ay, mis chiquitines Y vamos a jugar un nuevo juego Bueno, pueden ver acá cuál es el nuevo juego Ahí también la gente del chat está viendo como el nuevo juego Y seguramente la gente del chat está preguntándose ¿Por qué este buen está hablando como que estuviera grabando el juego cuando lo está viendo en vivo? Pero tengo que subir esto de una retransmisión Entonces, tengo que hacer como que lo estoy grabando Cuando realmente no Ya saben cómo es, ya saben la magia del cine Vamos a jugar un juego que se llama, creo que se dice así Confess my love, que sería confesando mi amor O sea, sería como el título Bueno, el juego es un juego que está por Steam, está gratis en Steam Así que, no hay problema, lo pueden jugar el día que quieran Lo pueden descargar el día que quieran porque está gratis por Steam Ahí también pueden descargar otro juego como Rian Roger o Paladin O pueden descargar Dota y aprovechan y descargan también este juego No pesa nada, de hecho, no pesa nada Y el juego se trata de que somos este chico, se supone Lo que ellos tienen atendido es que somos este chiquitín que está acá Y que se supone que tenemos que conversarnos a esta chica que está acá Pero se supone que tenemos hartos finales O sea, es un juego muy corto, demasiado corto Pero es como con hartas posibilidades Se supone que, no sé si tengo que mantener el Steam puesto para hacerlo O sea, para sacar los logros Porque son metidos logros A ver, que les animaros Recuerdo el speedrun de Yu-Gi-Oh! Donde le tiraba a Exodia la máquina justo en el final del torneo Sí, sí lo vi, sí lo vi Fue chistoso, fue muy chistoso Porque me recuerda a Iris' síndrome de la música No, pero el de... Ya, vamos a poner iniciar A ver, ¿qué hace con esto? Ya vamos a poner inicio porque no hay mucho más que contar Como les digo, se trata de confesarnos nuestro amor Nuestro verdadero amor Nuestro pasión, nuestro... Hay que confesarse, vamos compañeros Si se preguntan, tío Sigma, tú te has confesado ¿Alguna vez te confesaste así en el amor? Por supuesto que me confesé, chicos Tengo 24 años O sea, confesarse no Hoy no vi la... No vi los controles No sé cómo te juegas Obviamente me he confesado Yo conozco el asunto celo Que es un corazón roto Y sé lo que te metan en la friendzone Pero no importa, chicos No importa porque acá no nos van a meter en la friendzone Porque vamos a hacer que nos quieran Y nos adoren Primero que nada Voy a ver Esto de acá Para que esté todo listo Ya Ahí dice No tengo mi jugo ¿Por qué no me he jugo? Ah, objeto Somos un objeto Ya Este juego se ve muy cortito O sea, es como que la pantalla es como así Que obviamente ustedes la ven en pantalla grande Yo lo estoy viendo en pantalla pequeñita Oh, está escribiendo O sea, debe ser la niña No voy a decirle a la chiquilla Cuando le vamos a confesarle el amor Oe Le vamos a decirle Le vamos a decirle oe Oye, que es más rica que pan con chancho No, no, no Vamos a decirle princesa Mi amor Mi corazón Todo mi amor está por ti Cuando los pájaros cantan Cantan tu nombre Vamos a decirle ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que acabo la escuela Todos volvieron a la casa Excepto A excepción de Lisa Lisa debe ser Oh, Lisa, Lisa Oh, oh, oh Y simplemente La ocasión perfecta Ok, eso es la ocasión perfecta Hoy tengo algo acá en el pantalón Hoy tengo plata Hoy tengo mi cole... Ay, compañero Obviamente ahí mis compañeros Mis amigos Mis nakamas del chat Me van a ayudar a confesarme ¿Cierto? ¿Por qué uno cuando se confesa el amor de su vida No tiene un chat ahí para que le digan No, compañero, no le digáis eso Porque a ella no le gusta O amigo, dile esta cuestión al tiro O invítalas a... Serviría harto Pero no, no hay chat en el mundo real Ha pasado mucho desde que acabo la escuela Ok, ya lo leímos Todos volvieron a la casa Excepto, Lisa Que Lisa debe ser como Lisa Lisa Es simplemente la ocasión perfecta, ¿ok? Ya me he preparado mentalmente Para confesarme amor por Lisa Vale, creo que sigo durando Entonces ¿Debería prepararme para confesarme amor por ella? Muy bien, primero que nada Espérame un ratito Un chiquitín Un chiquitín bombín Porque tengo que ver cuánto estoy... Ya Vamos a jugar unos 30 minutos este juego Lo más probable porque el juego como es corto No vamos a jugar mucho más Jaja, coincidencia no parece... Eh... Como si Lisa no parece Lizzy, Lisa No, pero quién sabe Tal vez en vez de Lizzy Pusieron Lisa Para mantener el anonimato de la gente Es como que en vez de Sidmark Pongan Sidmark Entonces ya legalmente no Sidmark Oigan, antes que nada Estoy pensando muy seriamente En cambiarme el nick Ya no ser más Sidmark No sé por qué Lo he pensado muchos días De ya dejar de ser Sidmark Pero no sé Como que estoy tan ligado a Sidmark Como que no podría No podría Entonces estoy pensando en cambiarme el nick De hecho ya sé que Tiene que ponerme si es que me cambio O no cambiarme el nick Sino ocupar otro nick para otras cosas Que ya lo estoy haciendo de hecho Pero no sé No sé Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando en cambiarme el nick Entonces Debería prepararme para confesarme Por ella Hoy tengo más monedas Oh, ahí estamos Hoy, pero somos Somos ricos, weón Somos bonitos Somos bonitos No, no Ya ganamos Ya ganamos ventajas Vamos a ponerme un anillo Vamos a poner el anillo Con permiso al tiro Y mi reloj Porque no me gusta estar sin reloj Hoy, pero miren Miren ese pelito Miren su ojito No, no Viejo Viejo, compadre Rompecorazones Las materias de estudio Están apelados en el pupitre No hay nada En el pupitre Eh, pupitre Pupitre Vamos a irle mesa Acá en Chile Se conoce como mesa No es el pupitre El pupitre El pupitre Del monitor Con un cadena Encriptada en el Bueno Yo normalmente llevo el apodo De mi cuchita Dado a decir mucho Pero uso Don bonjour Solo por mi cosplay Intentado se saluda Ni siquiera La cerrada Ni siquiera se mueve Seguramente Es un código Eso después De la parte hueca Se compute No, pero puede ser Lo más probable Tal vez me mantenga El Sigma Para el canal Y para esto Pero para otras cosas No voy a hacer Sigma Lo más probable No es que no quiera ocuparlo No es que me guste De hecho Sigma es un apodo Que yo hice Que se quedó acá Y se quedó hace Desde hace mucho tiempo Desde que tengo como 10 años Eh, pero Creo que Es momento De como de dejarlo Como que ya pasó la época No es como cuando Friskolita se cambió a Frisk Lo mismo Entonces como en la época Pienso que en la época Como me terminó Entonces ya voy con otro nombre De hecho muchos me están conociendo Con el otro Ni, ni, ni Ya Muchas personas El día de hoy Escrita en la pizarra Es el 15 Ok, estamos a 15 El armario de documentos de clase Tiene algunos Eh, también tiene algunos libros Mirad los libros Ahí vamos a mirad los libros ¿Qué libros debo mirar? Ah, ok Eh Dentro de la noche blanca What? Eh Ah, parece que esos son juegos Eh, aparte Ahí está Confed my love Your love Que debe ser como Confed my love Eh, la misma La misma web Vamos a A ver A ver Y esto A mí me lo pusieron Porque con el chico Con el que salía Le decían mi cosito Entonces me quedó Como mi cosita Ah, hoy De hecho yo tengo Un apodo Que me dicen acá Mi familia No se lo voy a decir Cuál es Porque me lo dicen Mi familia No me dice nadie más Y un amigo Lo supo Y me molestó Todo el día Con ese apodo Con un apodo Que tengo desde que nací Yo nací Y me pusieron ese apodo Cuando yo nací Entonces me dicen ese apodo La mayoría de mis familiares Me dicen ese apodo Todavía Eh, un libro viejo Nada en especial A ver Parece nuevo Nada útil Y conferirlo Es una novela muy famosa Nada en especial ¿Por qué cancelar? Mira el libro Mira los cojones Los cojones están bloqueados Ok Es que bueno Parece que no tenemos Mucho más que hacer acá O sea Como que ñaña Ya Vamos con la chica Hola Mi reina ¿Debiera atreverme A confesar mi amor? Obvio Dudar Confesar tu amor Compadre Acá somos Macho alfa Lomo plateado Pelo en pecho Ah, se llama Willy Willy sabor Lisa Estoy aquí para decirte que Llevo enamorado de ti Desde hace tiempo ¿Dónde me di? Eso es todo Ahora vete Es súper rápido Está bien Deben entenderme Chicos Yo estoy un poco Cidado en base a esto Como si nada hubiera pasado Uy La falsabunda Como si nada hubiera pasado Ya saqué el final Dos Inaudilidad Ok Ya se supone Ah, ahí tengo el logro Saqué el logro Bueno, no lo ven ustedes Porque me lo pusieron en la pantalla Ya, primero que nada Voy a abrir el Steam Y voy a ver cuántos logros puedo sacar Ya son Voy a dejar esto acá Vamos a ver si puedo sacar más logros Ya saqué el primer logro Que es Ha desbloqueado uno de 21 logros Eh ¿Dónde está el logro? Mierda Ahí está Simplemente Déjame solo, por favor Ese es el doble que sacamos Que, eh Que fue como el que pudimos sacar Fue a llorar al baño Hijos de puta Sigmar del ligón No, no Ya no me salió Vamos a ver si podemos sacar otro logro Vamos a sacar todos los logros posibles No creo que saquemos los 21 logros Porque es verdad Pero Uy Miren, miren Cambia Hay otra persona Hay otra persona ¿Cuánto ha dormido? Ha pasado mucho desde que acabo de la escuela Todas las clases fueron Excepto La que está frente a mí Y bueno Yuli ¿Qué es Yuli? ¿Por qué sigue ella aquí? ¿Gracias si ella va tan tarde? ¿O qué? Es decir, declarar mi amor Por Lisa Cuando no estuviera nadie aquí El reloj influye en los finales también En las opciones dices que Que le dices a ella Hay más ciertos objetos Haciendo ciertas cosas Ah, ok O sea Hay que hacer muchas cosas Por eso te dices Está aquí un rato para terminar sus tareas Quizás puedo esperar Hasta que Yuli se vaya O simplemente Poder donarla A ver, vamos Ya Se supone que ahora hay un nuevo personaje Según lo que me está diciendo Mi cosita El reloj también Fue en los finales Pero O sea Mi hora, mi horario Mi horita El rato de mi Son las 7 en punto, ok Uy, pero Lisa No fue No Fue tajante O sea, hijo Vamos a hablar con ella ¿Yuli? Ok Yuli Debe ser como algo Monoconmática, ¿no? Hablar Coger pescado un vaso Preguntarle Preguntarle a irse Vamos a hablar un poco Porque no me voy a decir Oye, te voy a ir No, no No, tampoco Eh, Yuli Qué raro verte por aquí Después de la clase No sería genial Volver a casa temprano Solamente no quiero Tener prisa Arriba a la izquierda En ese reloj Cuando Luego cuando quieras Sacar los finales Usa la guía de Steam O te vas a volver loco ¿Hay una guía en Steam? ¿Hay una guía en Steam? ¿Y dónde consigo la guía? ¿Dónde consigo la guía por Steam? Ah, guía de la comunidad Ahí está Ahí vi Ah, aquí Uy, hay una guía por Steam No entiendo Es que la guía está en inglés Y yo para el inglés Soy inquisito Ahí está Ahí hay otra guía Ahí otra guía Ahí otra guía Ah, sí Ya, ya, ya Ahí tengo los finales Vamos a sacar otro final Esto no quiero tener prisa Ok Creo que lo más probable es que se quiera otro final Busca en Steam De hecho lo tengo Lo tengo acá Lo tengo acá Hablar Nada, nada Ya Vamos a la mierda con la pendeja Ya Segura que el final El final uno Es el reloj Muestra el número cero ¿Cómo sé que el número cero? Ah, ahí está el reloj Número cero Y tan solo ve Ya, voy a espallar Es confesarle mi amor Se supone que ahora Debo sacar otro final Porque el reloj está en cero Y habla Solo ve y habla con ella ¿Qué es? Ok, ahí me pregunta ¿Qué es? Llevo estando Enamorado de ti Durante mucho tiempo Perdón, pero ¿Quién eres? Perdón por las molestias Oh, pobrecito Uy, pero le han roto el corazón dos veces Oye, para el amor Soy una mierda ahora Bueno, siempre soy una mierda Pero nunca tanto Nunca tanto Nunca llegué a ese nivel Falta el De autojusticia Final uno Ignorado Ya, sacamos el final dos Y el final uno Sacamos el final uno ya Y el final dos ya lo sacamos Que justamente fue Confesar mi amor Ya, ahora vamos a sacar El final tres Vamos a ver si podemos sacar Mínimo cinco finales El otro final se lo voy a dejar a ustedes No creo que saquen todos los finales Que sea muy a la mierda Ah, hay finales malditos Ah, hay finales malditos Hay un final verdadero Ahora que estoy viendo Que sacando veinte finales Ah Uy, pero la masa Ya, vamos a intentar sacar Mínimo diez finales Creo que esto lo voy a bajar solito Lo voy a bajar solito en el mar Ya, el final tres Tengo que dejar que el reloj se muestre en uno Y decirle si le voy a dudar Le pone muy bueno y raro En la sala maldita Así parece que hay finales Que se llaman sala maldita Son como tres finales Cuanto he dormido ya He pasado mucho Ya, está Julie Eso ya lo sabemos Ehm Me cede que la mano de una policia Ya, esto es exactamente igual Ya se supone que tengo que esperar Que el reloj esté en, 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 en cero O sea, en uno Cuando esté en uno Yo voy a hablar con Lizy Entonces cuando esté en dos Realmente es fácil esto Porque tengo que esperar Que el reloj esté en uno Luego que esté en dos Luego que esté en uno Luego que esté en dos Luego que esté en uno Luego que esté en uno Luego que esté en una mañana Vamos a esperar un ratito Que el reloj esté en Ya, cuánto se demora El reloj en subir Un número Si se pregunta cuál es el reloj Este el reloj Este tengo que esperar Que esté en uno Que esté en dos De hecho tengo que esperar Que hasta que esté en cuatro Va a sacar nueve finales Tengo que esperar Hasta que esté en cuatro Ah, acá me pone los logros No está hablando mucho Hay una bandera en él ¿Siempre está así? Hay dos banderas en total Que significan Quizás son firmas de olvídalo Ya, esos son los finales Obviamente Ya, pero ¿cómo así cuánto, cuánto, cuánto Cómo, cuándo Cómo, cuándo Cómo, cuándo Cuando se pasan los finales Cómo, cuándo Cómo, cuándo Uy, pero todavía no pasa una mierda, ¿verdad? Ahí está, ahí Ahí tenemos uno Ya tenemos uno O sea, ya no podemos sacar El final uno Ahora vamos a sacar el final tres Y final tres Es decirle que sí Y dudar Y se pone dudar Y listo Es el final tres Ahí está, Lisa ¿Quieres que te ayuden en algo? ¿Qué va a decir? ¿Quieres decirte qué? Decirme el qué Oh, se enoja La niña tiene carácter Me Para, vale Ya no entiendo Por favor, simplemente No lo digas Este es el momento En la vida Donde realmente Tenemos 21 finales Para confesarnos A la chica que nos gusta Pero Ya con tres finales Sabemos que no tenemos Que confesarnos Porque parece que Bastante hija de puta O sea, no lo digo De manera Si ya no le gusta el chico No hay nada que hacer Pero como que Como que no sé Como que En vez de De tratarte como amigo Que la friendzone Como que no duele tanto Te apuñala directamente Como que Entonces como que Lo siento Oh, es rígido Al menos dile No sé Te quiero como amigo No, es que No me hagas lo sentir mejor No hay oportunidad de hablar Ni siquiera una amarga vez Final 3 Interrupción Sacamos el final 3 Ya hemos sacado Otras finales Ya Vamos A las guías de Steam Ya Y vamos de nuevo Vamos de nuevo Al Sigue dudando Decía Simplificar la escena inicial Como simplificar La escena final No entiendo esto Vamos a poner claro No sé que dice Pero eso de simplificar La escena final Ahí tenemos los 3 Banderines Ya se supone Que lo único Que tengo que hacer En este Como en este Tiempo Por tiempo Se llaman Los finales Por tiempo Que es de Va a saltarlo ¿Cómo se salta? No entiendo Al resumir Lo que se durmió Ok Se supone Que Estos finales Que vamos a sacar Del 1 al 9 Es por tiempo O sea yo tengo que esperar Que el reloj avance Sencillamente Entonces del 10 al 12 Es por tiempo agotado Que cuando el reloj Llega a 5 Lo único malo Es que parece que tengo Que pasar la misma mierda De nuevo A ver vamos a hablar Primero con la Con la niñita Que tenemos acá Vamos a hablar Con la pequeña La pequeña La pequeña Ahí no se ve No se quiere Hablar Coger Un vaso Puedo coger Tu vaso Por un momento Claro Pero recuerda Devolverlo Tengo un vaso No se para que El vaso A ver Parece que la cague Ah no 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 Ok Voy a dejarlo ahí A ver Pero por mientras Estoy leyendo Que tengo que hacer Con mi maldita vida Ya Se supone que vamos a sacar Al final 4 Que tengo que esperar Que luego estén 2 Sencillamente Estén 2 El reloj Y Con eso sacaría Al final 4 Y puedo sacar Al final 5 Y con el final 3 O sea Cuando estén Número en 3 Puedo sacar El 6 El 7 Y el 8 El 9 El 4 Saben que Puede que Podemos sacar Todos los finales Ahora En una de esas Nunca se sabe Tal vez los 21 Finales Los vemos Y listo Y sacamos 21 Pero nunca se sabe Ah ya El final 10 Y 12 Tiene que estar Yuli En la sala Ahora que lo veo El final 11 No debe estar En la sala Yuli O sea Tengo que yo Compensarla De que No esté En la sala Interesante Vamos a esperar Como para el final 2 Oye Pero Esto de Tardar a confesarse Con tiempo Es como Extraño Como que La única mano Es que No sé Si se podrá Adelantar más El reloj O sea Hacer que el reloj Se adelante Más rápido todavía Un vaso Vacío Vestado por Yuli Tiene un estampado De brazos Ok Si así Si me pueden decir Si puedo Adelantar el reloj Más tiempo Será que sería Un montón Porque realmente Realmente Ni caga A ver Como el que el reloj Está avanzando Así como Tan rápido Ahí está Tenemos dos Tenemos dos Ya se pone Que el final Tengo que ir para acá Que final Le vamos a sacar Uy Se me olvidó Que final Le vamos a sacar Que final Le vamos a sacar Si me pueden decir Que final Le vamos a sacar Se me olvidó Aquí Aquí Ahí vamos a abrir Los juegos Le digo El 4 El 4 Le vamos a sacar Si El 4 El 4 Final Le vamos a sacar El 4 Final Y al 4 Final Se supone Que tengo Que ir Esperar Que el número Este en 2 Decirle Si Y luego Confesar Mi amor Confesar Mi amor Ok Lisa Me gusta Desearía Poder acompañarte Durante toda Mi vida Oh Oh bien Por si acaso ¿Cuál es tu signo Eso Yaco? Lamentablemente No se puede Adelantar Algunos Ya lo Interaccione Con objetos Fuera del Tiempo ¿Cuál es mi signo Del zodiaco? Hoy la mina bestia Bueno Libra Por Me estoy guiando Que dijo eso Si Dijo Dijo El signo del zodiaco No funcionó No funcionó Con libra Viejo Viejo Búscate otra Por favor Viejo Hay muchos Pesos En el mar ¿A qué te refieres? Soy Tauro No hace una buena pareja Con los libras Ok La odio Pero Pero Estás solo Suficiente Con esto Aún tengo que lidiar Con mis tareas Bien Lo entiendo Adiós ¿En serio? ¿En serio Le pregunto El signo del zodiaco Ya El otro final Que el 5 Se saca Diciendo sí Y luego dudar De alguna manera Los signos del zodiaco Pueden decidir El destino No, realmente no No deciden el destino Final 4 Astrología Llegamos al final 4 Así que vamos a sacar Ahora el final 5 ¿Hoy la masa volar? Bueno Es que no puedo creerlo Lo siento Desea simplificar La escena Y dice Sí Ah Puedo apretar Control Para Cagármelo Quiero Avance Avance Directamente Nosotros Tomamos ahí Rapidito Ahí O sea Ya Según lo que me están diciendo No hay ninguna opción Para hacer que el reloj Avance más allá De Es malo Uy pero Es que en serio Me pregunto ¿Cuál es mi signo del zodiaco? ¿En serio? ¿En serio hay gente Que cree en eso? O sea ¿En qué sentido? ¿En qué cree que Porque la otra persona No sé Pici no le va a ir bien En la vida En el amor Y cosas así Yo solamente uso mi signo Para decir que soy un caballero zodiaco Para decir que soy caballero dorado Y para jugar Se enseña online Hoy se enseña online Lo tenía en el logo Pero no lo tengo descargado acá ¿Algún de lo voy a descargar? Es que no puedo creerlo En serio En serio No puedo creerlo No puedo creer esto Bueno Se dice que en Japón Se guían por el tipo de sangre Realmente no me extraña Que haya gente Que Que haya gente así ¿Ok? Que crean eso Sí De hecho es que No puedo creerlo En serio En serio No puedo creerlo Mi cosita En serio Imagínate El tipo puso su amor Su corazón Y le pregunta Si sigue el zodiaco Y él como que Como que le Como que le Como que le Le da un cerebro Ya con esto Sacamos Ya Creo que queda poco Para sacar esto Así que vamos a sacarlo Y después El final 6 y 7 Seca con el 3 Y el 4 Seca así El tiempo agotado Se hace con el 5 El 5 Pero increíble En serio Que increíble Uno pensaría que a veces Necesita solamente Una correa Como para que ve Pero no Acá como que pide Es como 2 o 3 Correa Y lo único malo Que el reloj no anda Muy rápido Que digamos A mi me gusta leer Las cosas del zodiaco Pero solamente Para saber Si dicen la verdad De hecho Luego se aciertan Hasta me sorprende Ahí está el 2 Y al final 2 es Ponerle que sí Y dudar Directamente Lisa yo Uy Habla de idioma Your face No sé como se hizo Es también Willy Tim's fiebre Uy Lo conoce Lo conoce ahora ¿Qué? No Entonces bien ¿Quieres que te ayude en algo? Es buena persona ¿Qué está pasando aquí Doctor García? Bueno Quiero decirte que Me gustas mucho Entonces Te tengo que pedir perdón Así que No soy lo suficientemente bueno Es mejor que seamos amigos Ah bueno Por último La mandó a la Frenson O sea Vieron lo otro final Lo otro final La mina está jantando Totalmente Pero por último Este está bueno Este está bueno Este está bueno Hoy no me puse el audífono Ahora que me Si Al menos son amigos O sea Puede haber algo más después No creo Pero No lo creo Pero Pero nunca se sabe Está empezando Esco de ser Deberías irte Si no tienes nada más Que decir Yo debo quedarme aquí Un rato más Yo creo que ella Con Julie Ahí como que Como que ¿Puedo quedarme aquí contigo? No es necesario Que lo hagas Oh bueno Entonces Adiós Pobre Willy En serio Pobre Willy Me da pena Willy Porque como que Pone todo su corazón En ello Pero como que No le sale Un amigo inaccesible E intocable Final 5 Amigo Dondría que haber sido Final 5 Friendzone Vamos inmediatamente Con el otro Vamos a sacar El final número 6 Que sería Con el logo número 3 Molesto Desea simplificar Claro Ya vamos a apretar el control Porque esto se aprieta rápido Ahí tenemos Las 5 banderitas Del amor Mis señores La carita triste Mirando al suelo Bueno Hay que admitir algo ¿Quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha pasado Donde uno se confiesa Y luego No le sale bien Y tiene que irse Derrotado nomás Derrotado Es parte de la vida Es parte del amor Pero bueno Son cosas que pasan Es como cuando No sé Goku peleó Contra Frieza La primera vez Nunca pensábamos Que iba a morir Krillin Y murió Krillin Y fue extraño Porque después Vimos a Goku Como Super Saiyan Pobre Goku Pero bueno Volvemos a esperar un ratito más Uy El derrotado no avanza Uy Pero Pobrecito Ya Supone que si toco cualquier objeto Eso va a hacer que el tiempo Salga un poco más Así que no voy a tocar nada Entonces voy a esperar Que llegue al El 3 Al 3 Al 3 Tienen que esperar Al 3 Y Vamos con el final 6 Supone que del final 1 al 9 Solamente tenemos que poner Sin dudar O sea Si trata de eso Básicamente En el final 10 al 12 Ya tiene que ver El tema de que hay en la sala O sea Si esta Julie en la sala Podemos sacar El final número 10 Si no esta Julie Podemos sacar el 11 Y al final 12 Tenemos que hacer como un speedrun Que no tengo idea Como se hace eso Uy A ver Ya al final La sala maldita Saca del 16 al 17 Ay al final O sea La maldita Se saca Es fuerte sacarlo O sea No es tan fácil Se debe ser rápido Realizar las siguientes acciones Recordando el tiempo Recuerda que dijiste Media Media horita el juego Recordando el tiempo Oye pero Falta un rato Voy a sacar los 10 finales Primero Eso si lo prometo Voy a sacar los 10 finales Mínimo De sacar los 10 finales Por el último sacar estos finales Para ver Que ocurre Que va a ver Que ocurre Y tal vez Te queremos un final De sala maldita Tal vez Tal vez sacamos el final De sala maldita Para ver Como se ve el tema De sala maldita Y nada más Ahí nos dejamos Me están recordando El tiempo Para terminar el juego Uy pero pobrecito En serio Da pena Da pena Da pena el pobre Ya llevamos 2 Y nos faltaría 3 Es el único Que el reloj Va muy lento Creo que Creo que el juego Hubiera sido mejor Para sacar los finales Si el reloj Hubiera sido Solamente una corría 1S Porque se puede sacar Mucho más rápido Pero en el caso De esto Es como que Pasa mucho Para sacar una corría Para sacar otro número Es como que Pasa mucho Pero el juego no es malo Me está entendiendo El tema de Cuspejadas Y todo lo demás De mentirlo Ya vamos a esperar Creo que le falta Un poquito para el 3 Y de ahí sacamos El final número 6 Tiene que haber una manera Ahí está El 3 Ya Supone que en el 3 Tengo que ponerle sí Y luego dudar En el 6 Dudar Ya vamos ¿Qué pasa ahora? Ahí está Lisa Me gustas mucho Y me encantaría Poder cuidarte De alguna manera Eres un buen chico Willy Pero no estamos Hechos el uno Para el otro ¿Eh? No estás No estoy tan triste Tú puedes encontrar Tu simente Alguien más adecuado Para ti No Tienes que ser Tú Nah Puede haber Alguien más Vale Me rindo Pero no Para molestarte Está bien Adiós Bueno Al menos No es mala Adiós Que buena La canción Era Ahora me voy No me lo repitas Normalmente No hay nada Que hacer Si eres un buen Chico Final Final Seis Estándar Uy Pobrecito Le hemos roto Tanto el mes El corazón Que ya dejó De ser divertido Desconcertado ¿Qué? Sí Ya vamos a sacar Final 7 Ahora Que sería Confesarle Nuestro amor Pobre Pobre chico En serio Me da Me llega a dar pena Es que Es que Es que Como que Somos malos Porque le rompió El corazón Bueno Ella le rompió El corazón Casi la cago Casi la recago Y al final 7 Que es decirle Si Y luego confesar Mi amor El final 8 Y 9 Que es el número 4 Si confesar Mi amor Y luego Y luego Y ahí Después vamos a una sala Maldita Quiero ver Que hay En la sala Maldita Ay pero Que triste El tipo En serio Que triste Que tristeza De hecho Podríamos No sé No sé A ver Pónganme en los comentarios ¿Quieren que saque Todos los finales? O O no Si no Que nos quedamos Con los primeros días Pónganme en el chat Quiero que me pongan en el chat Eso Si quieren que Saquemos todos Y terminamos 100% el juego O O no Sácalos todos Que después Quedo con la duda Ya Uno me dijo Ya Full Libre Me dijo Que sacara Todos Directamente Que sacara Todos los finales Ya Quien más Quien me dice más Quien me dice más Porque no podemos sacarlo Porque me he dado En cuenta Que con siete finales Llevamos Un poquito Un poquito menos De treinta minutos O sea O sea O sea Con otros Otros Tenta minutos Más Sacaríamos Catorce finales Y con Otros Tenta minutos Más Que te decía Mucho menos Sacaríamos Los otros Veintiún finales Ahí sacaríamos Todos los Veintiún finales Directamente Trata de sacar Todo lo que pueda Luego la noche Tengo la noche libre Requiere tiempo y paciencia Pero si vas a sacar Todas las finales Entonces ya no Juegues doki doki Es que Tal vez podríamos Jugar doki doki después Quien sabe Muy bien Voy en el dos Casi la cago Casi la cago Me estoy pidiendo ya Y entonces me están Dispidiendo Que saque Todos los finales Directamente De hecho Creo que no voy a sacar Ningún final Si no voy a tener La cuestión Si no Me voy a la mierda Ya vamos Con el final Número siete Sí El final Número siete Vamos a esperar Un ratito El único malo del juego Esto Que tengo que esperar El tema del reloj Si el reloj Nosotros lo pudiéramos Adelantar Sería genial Sería mucho más rápido De hecho el reloj Supone que llega a cinco Y eso ya es tiempo agotado Porque supone que ahí No sé qué pasa Ya tengo el tres Ya es Sí Y luego confesar mi amor Lisa Te amo Te amo ¿Quieres ser mi novia? Oh, directo Gracias Pero no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora por qué? Ya hay alguien En mi corazón Y no eres tú Díganme Que sí, que sabes Que sí, que sabes No creo que encuentres tu propia felicidad Gracias Ahí sacamos final siete Ahí sacamos final siete Ok, ya me pone ahí el logro hecho Ahora vamos con el final número ocho Que es esperando el tiempo número cuatro Me parece bien así ya Entonces Podría ser Eh, en esta parte Sacamos de un final Hasta un cierto final Y mañana sacamos de otro final A otro final Podríamos hacerlo así también Así que Porque el juego supone que me lo guarda, ¿no? Me guarda el tema de los finales, ¿verdad? Porque si no me guarda el tema de los finales Le sacamos todo ahora Porque no Ya Lo que estoy viendo Es que por cada final que sacamos Nos está contando como objetos Como podemos ver acá Obviamente lo vamos a ver después Ahí tenemos las banderitas Ahora esperar nomás al número cuatro Con el final número ocho Ah, debe haber un final Donde él seque con la chica O sea, tiene que haber un final Donde este animal seque con la chica En serio Tiene que estar Tiene que haber un final El final tres se saca Yéndome, ¿eh? Directamente Dos horas cuarenta minutos registradas Me costó a mí sacarlos todos Por lo que estoy viendo Y me falta uno Mierda Entonces, sí Podríamos sacar estos finales ahora Y después sacamos los otros Mmm Me bloquear la sala maldita La sala maldita Y como que me Me atrae la sala maldita Pero el final verdadero Según lo que estoy viendo Se saca directamente Directamente se saca El final verdadero Eh... Con el... Sacando los demás finales O sea, te voy a sacar del uno al diecinueve Para sacar el final verdadero Y al seguro que estoy viendo Ahí como Ah, ok El final veintiuno Se te echa a perder el juego Según lo que estoy viendo El final veintiuno Se te echa a perder el juego Si sacas una sala maldita Aunque sea Eh... Y después doki doki Es que fuiste libre Lo que tengo planeado Es sacar Acá del final uno Al final diez Lo más probable Eh... ¿Por qué? Porque vamos a jugarlo mañana Y mañana llegamos los demás finales Y ahí vamos a sacar las salas malditas Te lo prometo Tengo planeado hacer como algo Algo parecido a eso Pero sí Las salas malditas me atraen Hay algo extraño Hay algo en las salas malditas Que me atraen mucho Entonces como para ir por orden Tengo planeado hacer eso Ay, me puso harto objeto Porque aparte Aparte sí Lo vamos a jugar mañana Y mañana es sábado Así que no es problema Lo vamos a jugar temprano Sí, creo que mañana Lo voy a... Voy a hacer el streaming Como cinco de la tarde Que sería como siete de la tarde Argentina Cuatro de la tarde Colombia, México, Perú Y Ecuador Sería como a esa hora Más o menos Te lo haría el streaming Para jugarlo hasta como la ocho Ah, tengo el tres Tengo el tres Ah, no, no Tengo que sacar el cuatro No dije nada Ya nos queda poquito No queda poquito Ya nos queda bastante poquito Bastante poquito Un reloj Un directo mañana Sí, un directo mañana Vale, mañana un directo Tengo datos No pasa nada Si no llego a estar en casa Puedo verlo Me he visto directos en el bus Oh, bien Oh, bien Oh, bien Uy, todavía no Ahí está, cuatro, cuatro Ya, debería terminar ¿Yo voy a confesar mi amor? Ya, supone que tengo que poner Sí y luego confesar mi amor Vamos a confesar nuestro amor Ahora a ver qué le dice Lisa, bueno Me gustas mucho ¿Querrías ser mi novia? O, bueno ¿Sucede algo? Me gustan las chicas No los chicos Eso lo dice todo Soy yo O me estás diciendo que eres Así que No tendría sentido Lo siento Oh, bien Está bien Bueno, ahí nada que decir O sea Si a las chicas le gustan las chicas No tienes que meterte en ese asunto O sea Es decisión de ella Y es lo que le gusta a ella Ahí Compadre, amigo mío Estoy con Lisa Ahí estoy a favor De la favor de Lisa No, se le puede obligar a alguien Amar a alguien Si no le gusta A ese tipo de personas Así que O está bien, está bien Y después que se vaya en el aula Ella y Julie No, debo admitir que ahí Hay historias favoras O sea La chica no le puede decir Otra cosa Si no le gusta Los chicos no le gustan A veces esa frase Es solo una excusa Eh Sí, a veces es una excusa Pero de lo falso La verdad O justo está clara Eh Final 9 Oritación sexual Sacamos el final 9 ¿Sacamos el final 9? Confesamos nuestro amor O dudamos Sacamos el final 9 Tenemos que haber sacado el final 8 Que raro Tenemos que haber sacado el final 8 Entonces Eh El final 8 Es el El dudar Ahí está al revés Esto Mmm, que raro A ver Vamos a ver Voy a ver la pantalla Claro, sacamos el 9 Tenemos que sacamos el 8 Y al 8 es con dudar Porque el 9 me salía que era Era dudar con el 9 Si Si, a veces la frase es la excusa Si, estamos más que raro Que a veces la frase es la excusa Pero no creo en este caso En este caso no creo Porque de hecho Al final se llama Orientación sexual Yo antes pensaba que Orientación sexual Era que un profe Te enseñaba sexualidad Ja, ja, ja Ya, entonces Vamos a ver Cómo sacamos el final El final 10 A ver El final 10 Tengo que esperar Que sea 5 Y Yuli debe estar en la sala Podemos sacar el 2 igual Como sacar esto Y después nos vamos con los Finales varios Es que creo que los finales varios No se necesita el reloj De hecho En la sala maldita Tengo que esperar Tengo que hacer todas las cosas Antes que sea el número 4 Entonces no necesito el reloj Entonces podríamos sacar El final de ahora De hecho Si realmente El de por tiempo Y por tiempo agotado Los finales que se sacan por reloj Que serían del 1 al 12 Pero de ahí para adelante Ninguno se saca un reloj Todos los finales se hacen Mediante algo Entonces esto es como que Es como que en la duda Bueno que ya hemos igual Harto Comencé como a las A ver ¿Cuánto comencé a jugar este juego? Como Llevamos como 40 minutos Más diría yo Como 50 minutos Si me voy a dormir Me gustaría quedarme Más tiempo viendo el directo Pero debo dormir temprano Para verlo en mi grabación Ok no te preocupes Lizy Obviamente la grabación Tenés que ver la grabación Suelta en el juego Y descansa Mañana no quiero ver el directo Así que nos vemos el domingo Nos vemos Y muchas gracias Lizy Por haberte quedado en el directo Y no te preocupes Lizy Espero que te vaya muy bien Tu grabación Y que te salga todo perfecto Así que De corazón Muchas gracias Por haberte quedado en el directo Ya no queda un poquito más Para sacar el 8 Que el 8 Tengo que poner a dudar Está medio malo El tema de acá No queda solamente dos números Dos numeritos No nos queda maíz Maíz que nada Is the sun Para desbloquear el número secreto Eso si El juego se va a cerrar El juego se cierra Directamente El juego se cierra Y se echa a perder Vamos a esperar un rito más A ver Ya supone que después de esta vuelta Comence el 3 Ay Me pica el Ojazo Ya viene el 3 Y ahora viene el 4 Vamos a esperar acá Suavecito en el 4 Lo único malo Que del 10 Al 12 El final Es maldidamente Porque Tengo que esperar Al 5 Pero ya de ahí para adelante No hay necesidad de esperar O sea El reloj no es Es importante Pero no tanto O sea No tengo que esperar tanto Para el reloj Tengo que hacer Otras cosas Para sacar Voy a poner Un poquito más acá Este juego Porque no puedo ver El tema de La confesión Acá No, acá 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 Ya vamos a esperar Un poquito más Lo único malo Que todavía no me encuentro Como un editor de videos Que no sea el Camtasia Porque no sé por qué El Camtasia En el directo Me lo toma mal No sé por qué Ahora podría probarlos Ahora que lo pienso Podría probarlos Ahora que Con la retransmisión Es de acá Pero no sé Tengo que verlo Ahí está el 4 Ahí está el 4 Ahí está el 4 Toma el 4 Mierda Ahí está Ahí está Y así Y dudar Porque se supone Que dudar Era para el 9 Dudar ¿Qué ocurre? Estoy ocupada Con mis tareas Justo ahora Lisa Te quiero Oh Muchas gracias Quería ser Lo aprecio Pero es el mejor momento Para que establezamos Una relación Ok No quería establecer Una relación Bueno Como estudiante De secundaria Se supone Que debemos Centrarnos En nuestros estudios Yo pensaba Que tú No estabas Tastic Fecho Con tus notas ¿No? En otra palabra Le dijo Muy bien Es cierto Me esforzaré Me alegra Que lo digas Ya que aún No he terminado Mis tareas Hasta luego Bien Nos vemos Uy ¿Cuándo llegamos Al final Donde Le digan Que sí? ¿Abrimos un final Donde le digan Que sí? De alguna manera La pretensión Misma Dure más Final 8 Trabajo duro Ok El final 9 Ya lo hemos sacado Lamentablemente Lo sacamos Como intercalado Así que no hay problema Ya En este momento Ahora Es donde se saca Digamos No lo sé Ok Se saca Sí Se saca como el final 10 al 12 Que es con tiempo agotado ¿Qué significa tiempo agotado? Significa que yo tengo que esperar Que el reloj llegue Al número 5 Entonces ahí puedo sacar Estos finales Primero vamos con el final 10 Que el final 10 Es muy sencillo sacar De hecho lo único que hay que hacer Es Esperar que el reloj Mestre 5 Y que Juli esté en el aula Es lo único que tengo que hacer Esto lo tengo que correr más Acá Porque el final 11 Juli no tiene que estar en la sala Pero hay que hacer algo Para hacer que Juli no esté en la sala Directamente Que sería como O sea Hay que Sobornarla con algo Que ahí me dice cómo hacerlo Ya Me voy a quedar acá Porque parece ser Que en el final 12 Yo tengo que ir a buscar A Lisa Pero cómo lo tengo que hacer Quiero ver Quiero ver directamente eso De eso podemos sacar 15 finales ahora Directamente 15 finales Ya A ver Vamos a esperar un ratito Quiero ver Como el tema Que me dice Simplemente ve por ella Lo más rápido que puedas Vamos Un speedrun Pero de qué Como de qué Del 12 Que tengo que ir Con ella directamente Eso estoy Buscando hacer Mientras esperamos el número 5 Porque tenemos que esperar el número 5 Ya el final ha gustado Cuéntenme ustedes De la vida Cómo la han pasado Cómo la han pasado En este efecto Rusia 2018 Yo creo que lo ha pasado como No sé Nada Porque realmente Chile no clasifica el mundial Así como que ñe Como que ñe Como que ñe Como que ñe He visto los partidos obviamente Pero no 2 Y vamos recién en 1 Tengo que esperar 4 más Porque me dice final 10 El reloj muestra número 5 Yuli debe estar en el aula Ok Muy bien Vamos a esperar un ratito más Yo no tengo televisión Así que no me entero de nada Salvo por Facebook Los memes Hace años que no le doy bola A los mundiales Antes sí Bueno yo debo mentir Que veo los mundiales Veo los mundiales No he visto todos los partidos Sí Pero sí Es que normalmente donde Bueno acá en Chile Son muy hartos futboleros Yo voy a México Yo a ver ¿A quién apoyaría? Yo voy a Francia Debo mentir que apoyo a Francia Es que me gusta Francia Me gusta el país Francia No sé por qué Desde chico me ha gustado Francia No sé por qué Apoyo a Francia Sí, sé que me dirán Si me tienes que apoyar a los sudamericanos Sí, lo sé Lo sé Perfectamente Disculpenme Pero Me gusta Francia Eh, ya Vamos a esperar un ratito más Creo que Ahora va a ir a pasar en el En el En el 3 No hay nada que me haga Hacer el reloj más rápido En serio Aparte a México le ganó a Alemania Fui como Lo logró Lo logró Vamos en el 3 Ya Nos quedan solamente dos más Y sacamos el final 10 Yo soy fan de Francia también Eh, me encanta la arquitectura antigua Y la moda A mí me gusta de Francia La historia de Francia Porque prácticamente La democracia se forma en Francia Por eso me gusta Saludos Oh, Golem Heart Viejo ¿Cómo estás? Viejo ¿Cómo estás de tu vida? Saludos Oh, Golem Heart ¿Cómo estás? Viejo Muchas gracias por ver el streaming Donde vuelvo a vivir Vuelvo Vuelvo a la vida Espero que te guste el streaming Viejo Estamos jugando acá El nuevo juego Se llama Confirm my love Confesando mi amor Y vamos a sacar El final número 10 Son 21 finales Estamos sacando el décimo final ahora Un poco cortito Pero lamentablemente Como que el reloj va más lento que la mierda Pero no importa No importa No importa El tiempo es el tiempo Ya quiero ver el tema de Que me salía ahí de Ya, 4 Quiero ver Quiero ver qué pasa cuando vaya a 5 Ya, 1 ¿Cómo ha estado tu vida con el Heart? Cuéntame ¿Cómo le han pasado esos 10 días Que yo no subido nada? Absolutamente nada 4, 4 Ya 1 2 Son dos corridas Eso es lo único malo En serio De estos finales De tiempo agotado Creo que me va a matar 3 Ya, y que quiero ver El tema del 12 ¿Por qué? ¿Por qué el 12 Ver lo más rápido Ver hacia ella Lo más rápido posible ¿Pero de qué? Poneme 5 Por favor Poneme 5 Poneme 5 Ya, creo que ahora va el 5 Es que ni siquiera sé Donde comienza Casi me corto Sin tu droga Sin tu mi droga Por fin acabé mis tareas Ahora solo me quiero ir a la tienda Hey, Julie ¿Sigues aquí? ¿Te parece que vayamos juntas? Me encantaría Eh ¿Qué va a decir, Julie? Por favor No tienes que soltar la puerta Cuando te vayas, Willy Bien, vale Uy, se fueron Así que he fracasado Quizá tenía que haberme deshecho De Julie De todos modos Quizá la próxima vez De mi mente no pude mentalizarme Final 10 Fracaso Ya Sacamos el final 10 ahora Eh No tiene idea Que yo era una droga Una droga andante Ahora vamos a sacar el final 11 Que en el final 11 Primero lo que hay que hacer Es echar a Julie Fue mi culpa Hay que echar directamente a Julie Y vamos a hacerlo Ya Para sacar a Julie Tengo que ir a mi escritorio Y A ver Hay toda la presidencia dentro de Willy Eh, aquí está Le compré el pastel a ella No tengo ni idea Si el regalo es suficiente Pero lo tomaré conmigo de todas formas Aquí está mi diario También debería leer Nadie debería leerlo nunca Lo llevaré conmigo por si acaso Ya tenemos el diario Y tenemos Eh, la torta Se supone que para sacar El final Eh, 11 Entonces Hay que echar a Julie Para sacar a Julie Tenemos que ir a nuestro escritorio Coger tanto el diario Como el pastel Luego Tenemos que ir donde Eh, Julie Y preguntarle a irse Julie Preguntarle a irse Julie Perdón, pero ¿Podrías hacerme el favor De ir a clase temprano? ¿Creo que me vaya? No Puede que tus padres crean Que ya estás en casa Entonces ¿Quién estará aquí Para detener a tu malvado plan? No me convence Hija de puta Ella sabe que se quiere confesar Malvado plan Sobornar con pastel Ya Y se supone que lo que tenemos que hacer Es sobornar con el pastel Y Entonces Tengo la casualidad Tengo por casualidad Este pastel Wow El famoso pastel de flechas del Neko Mi favorito Es asqueroso Realmente Puedo darte a cambio de Ah Gracias Ok, ok Ahí lo estamos ofreciendo Caprichosa Oh Por favor Déjame considerar eso Vale Entonces Es tuyo Oh Sí Gracias Me tengo que ir Hija de puta Le tengo que sobornar Con Torta Y se va a la mierda Ya Ya Entonces El final 5 Julio no tiene que estar en el aula No está directamente Y tengo que esperar el número 5 Ya Vamos a esperar el número 5 Ahí tenemos las 10 banderas Y Seguramente Se va Y yo tengo que alcanzarla Ahí donde se saca el final También 12 Pero el final 3 al 15 Súperamente rápido Eso lo vamos a sacar rapidísimo 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 Lo único malo es esto Es el final por tiempo Como les conto El final por tiempo Es el tedioso El tedioso por el tiempo Que tenemos que esperar el tiempo Y tenemos que esperar cada rato No hay como una tecla O algo que nos haga Hacer que el tiempo vaya más rápido El final El 12 Es ir volando hacia ella Y hablarle Por lo que dice el logro Lo supongo No lo recuerdo bien Claro Porque seguramente el final 11 Es dejarla que se vaya Nosotros vamos a poder movernos Pero dejarla que se vaya Y el final 12 Directamente Es ir directamente hacia ella Aún así estoy viendo algo Que la casa La sala maldita Sale En una de tres veces O sea Del otro final De sala maldita Es bastante Difícil sacarlo Pero si lo sacamos Vamos todo bien Ya vamos en el 2 No queda solamente 3 Bueno en hard Viejo Menos mal que estás acá Oigan Vieron la noticia Lo hincha de Argentina Que Bueno fue en Rusia No fue en Argentina No fue en la Argentina Que golpearon a un hincha croata Cuando la gente estaba perdiendo Eso es lo que yo voy De la violencia en los estadios Es también que tu equipo pierda Claro es triste que tu equipo pierda A todos nos ha pasado A mi me ha pasado Cuando Chile quedó eliminado También me puse triste Muy triste Con otras cosas Me ven con el equipo fuego Que yo sigo también Pero no por eso Yo voy a estar golpeando A un tipo Por Me quiero compartirte por Facebook De hecho lo compartí por Facebook No por eso Yo voy a estar golpeando A un tipo De otro equipo Si el tipo De hecho El tipo no tiene la culpa Que el equipo Que digamos que yo sigo Haya perdido El tipo tiene todo derecho También a celebrar Entonces No hay que hacer eso El tema de que fútbol Es un deporte No es algo para pelear No lo que sea Si quieres pelear Haz boxeo Si quieres pelear Haz karate Pelea Y hace No sé Vale todo Ahí si quieres pelear Pero no el fútbol El fútbol no hay que pelear Yo realmente espero Que hagan una sanción A los hinchas Que hicieron eso No al equipo de fútbol Pero si a los hinchas Que no puedan ir a un mundial Al próximo siguiente No sé Espero que lo hagan En verdad Si lo vi en Facebook Yo veo que es muy malo Ser fan de algo De ese nivel De locura Es que no es tema Cabeza de nivel de locura Creo Creo que está bien Ser apasionado En algo que te gusta Pero ¿Alguien quiere hacerle daño A alguien Porque a él No sé Le gusta la otra cosa? Digamos No sé El dicho croata Él está contento Porque su equipo Está ganando Nada más O sea ¿Qué más hacer? Viejo Si No sé Un equipo está perdiendo Mala suerte Pero porque Él no tiene derecho A celebrar Que su equipo Está ganando O sea Él Si ve que no sé Croacia Le está ganando Argentina Él no tiene que celebrar Porque si no Los hincha argentinos Le van a pegar No No puede ser así Él tiene derecho A celebrar Él también Tiene su lito de albedrío Pero fue 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 Bueno Que no van a saber Por el equipo De fútbol Yo lo voy a decir Que un niño chico Que era hincha De la unión española Que es un equipo Chile acá Lo mataron Uno hincha De Colo Colo Porque el niño Estaba con su bandera De la unión española Y había salido Del partido Porque unión española Había ganado Le había ganado Y lo hincha De Colo Colo Y lo mataron Era un niño Tiene como que 14 años Y lo mataron Lo mataron a golpe Entonces eso no puede ser El niñito no tiene la culpa El niñito vino a celebrar Vino a ver a su equipo Y a ver el triunfo de su equipo Tienen que entender también Que en base a la violencia En base a todo eso Hay familias que esperan A esas personas Imagínate Le hubiera pasado algo más grave Al croata Hay una familia Que lo está esperando En su país Entonces También le hacen daño A las familias En base a eso Simplemente no hay justificación A la violencia Justamente No hay justificación A la violencia Exactamente Pero en fin Eso no se va a arreglar Hasta que se haga algo Al respecto Ok, si hagamos el 5 Pues ya he acabado Mi tarea Ahora debía ir a la tienda Dios mío Esto es por llegar tarde Me daré prisa Y no llegaré O no llegaré a tiempo Oye Pero no puedo sacar El 12 Al final No puedo ni siquiera Hablar con ella Hoy Esa es la próxima vez ¿Cómo saco el 12? Simplemente ve por ella Lo más rápido que puedas Mañana es un nuevo día Final 11 rendido ¿Ya sacamos el final 11? ¿Cómo saco el 12? El 12 tengo que haber sacado El final 11 antes Bueno, también se dice Que se usa la violencia Cuando se aguantan todas las opciones Pero no es el caso No, no es el caso ¿Por qué no? Ahí tengo la 12 bandera ¿Pero cómo saco el final 12? A ver Voy a ver algo Vamos a dejar el juego acá Porque no entendí Cómo sacar el final 12 Ahí está Ending 12 Quiero ver cómo se saca el 12 Que el 12 Que deis mucho con la duda El 12 Debes hablarle al tío Apenas empieza A moverte Ah, o sea Ya la cagué Ah, ah O sea Ya no puedo sacar el final 12 Ah, ya, ya Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a hablar con ella ahora Vamos a hablar con ella ahora Y vamos a sacar El primer final Ya, 12 final 12 Eh, directamente a ella Ya, ese final ya lo habíamos sacado Así que no hay problema Ya Ya Vamos a sacar el final 12 Directamente Se supone que el final 12 Yo tengo que hablar directamente con ella Lo más rápido posible Ay, pero la puta madre ¿Debía atreverme a confesar mi amor? Sí, ya Eso no tengo que hacer No lees tantas vueltas Pues Da igual Solo debo afrontarlo y hablar con ella Eh, Lisa La Oh, ok Ahora que pasa A ver, espera un momento Eh, yo Ah, que le iba a decir Perdón, nada ¿Es el final 12? Simplemente estar más cerca Final 12 Final 12 Prepara Ok Si hagamos el final 12 Eso fue rápido Fue muy rápido Eso fue muy rápido Ahora vamos con el final 13 al 15 Que se llama varios Que eso son rápido de sacar Son muy rápido de sacar Ya no necesito el tiempo De ahí para adelante Ya no se necesita el tiempo Ya no, para nada Se necesita el tiempo Es como que voy a ir a confesarme Ay, no puedo Ya, para el final 13 Muy sencillo Solamente hay que Ir no de la sala La puerta delantera Salir Es el final 13 Nos vamos directamente a la sala Creo que ya sé lo que dice Pero, no Quizás le confíenme Si intento la próxima vez Ok Siempre es difícil Tomar una decisión Final 13 No hay manera Ya Ya, y el final 14 Es igual de fácil Vamos a sacarlo inmediatamente Igual de fácil Lo único que tengo que hacer Es lo siguiente Estos son fáciles de sacar Así que vamos a sacarlo Lo más rápido Menos mal que ya pasamos El tema de tiempo Vamos con el ¿Cuántos finales he sacado? He sacado 12 finales No, 13 finales 13, 13 ya Vamos con el final 14 entonces Vamos con el final 14 Que se saca acá Hay que tomar esto Ya lo habíamos tomado Justamente necesitamos Para el tema de Yuli Voy a votar rápido Ya tenemos el diario Y el pastel Y tenemos que hablar con ella Debería atreverme a Comenzar mi amor Sí Darle pastel ya Se supone que tenemos que Darle pastel Eso es para ti ¿Por qué me estás dando un pastel? Y ponerle me gusta Para el final 14 Bueno, simplemente quería decirte Que me gustas mucho Entonces no puedo aceptar este pastel Le rompieron el corazón otra vez ¿Pero por qué? Hoy le han roto el corazón 14 veces No es un premio Y no lo podré pagar O tener una oportunidad De pagarlo de vuelta Así que no puedo aceptarlo Perdón Eso me recuerda a algo Que le pasó a un amigo Me recuerda igualito Quizás te lo pueda quedar tú Sé que es delicado Pero lo compré solo para ti No tenías por qué Eh, ya veo Tiento haberlo hecho Oh, qué triste Le compré un pastelito para ella Oh, qué triste Delicadeza, amarga delicadeza Final 14, negativa Llegamos al final 14 Hemos sacado 14 Logro de 21 Ya vamos con el 15 Que el 15 se hace exactamente igual Solo que en vez de poner me gusta Se le pone nada Pecados Ok, ahí decía pecados Pecados Vamos a ver tan rapidito El ya llegó con el pastel Y vamos acá Eh, darle pastel Esto es para ti Ok, ya lo vimos ¿Por qué me están dando un pastel? Nada Esto es Esto fue comprado Cuando pensaba Eh, cuando pasaba por la pastelería No me gustan mucho los pasteles Así que sería final Si tú pudieras quedártelo Así que no puedo sacar Esas palabras de mi garganta Así que siempre envías regalos Como este a chicas Oh ¿Qué? No Este no fue el ¿Eh? Ok Es que soy el tipo de chica Que puedes impresionar y obtener Con un pequeño regalo Claro que no Estoy ocupado ahora Coge tus cosas y lárgate Pero yo Lo siento Esto fue Esto fue sad Sí, fue muy sad El malentendido Se siente tan frío Como el hielo Final 15 Malentendido Oh, ya sacamos 15 finales Ahora vamos A las salas malditas Muy bien Las salas malditas se sacan de la siguiente manera Vamos, antes de comenzar con todo Vamos a comenzar Las salas malditas que sería el final 16 y 17 Sala maldita Se sacan de la siguiente manera Debes ser rápido Para realizar las siguientes tareas Antes de que llegue el número 4 Recoge el pastel de tu escritorio Debes dar el pastel a Julie Para que se vaya de la habitación Coge el vaso de la mesa de Julie También puede pedírselo Recoge todas las piezas del puzzle Dos están en los pupitres Uno en la santería Y el otro en el escritorio del profesor Ok Coger agua Y luego regar la planta Para tener el código El código cambia Al completar el final Ok Cierre las cortinas de la ventana Ir a la mesa con la libreta Era la mesa con la libreta Colocar las piezas de puzzle Poner el código que te dio la planta Obtener la llave Abrir el cajón de la estantería Y obtener el cuchillo Habla con Lisa Mientras el león muestre 3 Y dile sí Y luego confesar mi amor Se fue una mierda Ya Yo voy a tener que estar Fue concentrado en esto Porque tengo que hacerlo todo rápido Cuchillo sí Cuchillo Tu cara Cuchillo Yo quede como que Cuchillo Ya vamos a sacar El final Esta la maldita Y a primero Recoger el pastel Ya tengo el pastel Ya Dar el pastel Para que se vaya a la habitación Ok Puedo tomar el vaso Después Así que no hay problema Vamos a meter esto rápido Porque ya lo leímos Justamente leímos Todo esto rápido Esperen un momento ¿Me pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Hoy no te creo Hoy no te creo Hoy vinipul murió Hoy vinipul murió ¿Murió vinipul? Es que era de pantera Oh viejo Vale volar ¿Por qué? ¿Por qué se murió viejo? Oh maná volada Me acaban de avisar Por fin Ya ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Por qué murió vinipul? Oh Un amigo va a estar llorando Brígidamente Ya Le di Ya Tengo que tomar el vaso Sí Vamos a comer un vaso Ya Eh Coge el vaso de Yuli También puedes pedir sobre todo Recoger toda la pieza de puzle Eh Dos están en los pupitres ¿Es donde está la pieza de puzle? Oye Pero ¿Cómo recojo esta mierda? No puedo recogerlo Ah De atrás Ok Hay un archivador en la mesa El profesor Mmm Ah Esta mañana la ventana No lo puedo modificar Ahí está Ok Hoy tengo que hacer todo Antes que sea el 3 Si no No logro Ocagué Hoy Pero hay que hacer muchas cosas No quiero que alcance De hecho Ya Ya tenía que haber terminado Ya Eh Dos están en el pupitre El profesor Ok Y el otro Le quiero coger agua ¿Dónde recoge el agua? Bueno Coger agua Ok Y le voy a regalar las plantas Oye Hay que hacer muchas cosas Para esta mierda No No ya no puede Miren Hay que hacer Miren Lo que estoy haciendo Hay que hacer todo esto Ya Eh Abrir la tontería Miren Y después tengo que hacer esto Ah no no Ya me equivoqué Tira la mesa con la libreta Tengo que ir No 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 Especialmente Empezan los recomendados A ver Dos están lo purbito Una estantería Y el otro no Que soy el profesor La estantería hoy pero tienes el tiempo justo y quizás no antes de que llegue a cuatro de hecho tiene que hacer todo eso hasta el número 3 no le conozco no lo que hacer tiene que conseguir estas piezas de la planta hay que puedo hacer todo creo que pueden que hacer todo lo como lo más rápido posible pero la cortina de las ventanas ya creo que ya sé cómo hacer todo 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 vamos a hacerlo rápido con esto me voy a demorar con esto esto si me va a dar un ticaria vamos a hacer primero es que me confundí con los colores de cabeza porque no sabía cómo hacerlo esto se hace la primera literalmente se tiene que hacer la primera vamos a intentar sacarlo al tiro este es un error el primer error que tengo de final pero lo vamos a hacer rápido ahora si el tiempo si cuesta y eso que no es necesariamente lo voy a llegar y sacar ya tengo que esperar que ya se vaya bien ahora vamos con las piezas de puzzle lo malo que acaba rápido el reloj llegué tarde hola cinti cómo estás no no llegaste tarde cinti estamos sacando los finales de la sala maldita y si no me coge segundo justamente y ahora vamos con el otro a ver primero que nada voy a mantenerlo ahí recoger todas las piezas de puzzle coger agua y luego regalar la planta para el código ya cerrar las cortinas ir a la mesa con el dieta ponen ya dos y ahora sí lo hice más rápido ay no hay está bien como amigos los bravidos hay nada más con agua bien esto es que ya y haga de ante la que se venga y pegar y a 50 y 0 4 me hace casi no más 50 y 0 4 cerrar cortinas cerrar cortinas vamos a poner 3, estoy justo en la quema de la quema de arroz voy a poner la pieza en el corrum de cabeza ok eeeh 58-04 ahora se puede usar ya 58 04 ya y después de eso tengo que ir al cajón de la santería y obtener el cuchillo que no se porque, y luego ir donde elisa antes que sea, osea, mientras le lo muestre el número 3 y decirle si como sea el mejor cinti como estas, como ha pasado tu vida, cuéntame que ha hecho mientras los 10 días que yo no estudio nada encontrata una llave en el cuaderno mirad los cajones eeeh, la llevo a abrir el cajón del lado derecho, el izquierdo parece estar atascado encuentras un cuchillo entre otras cosas y ahora vamos directamente con Lizzy osea con Lisa ahi esta, oh ya lo hice, supone que lo hice, decirle si y confesar mi amor supone que la música debe cambiar Lisa te amo ¿quieres ser mi novia? gracias, pero no puedo ya, no cambio parece ya, no se preocupen por eso porque eeeh, para hacer esto es una probabilidad de 1 a 3 osea, si a mi no me salió ahora tengo que volver a hacerlo y así, hasta que me de ah, cambio si hay alguien en mi corazón ah, no es tú, ok ya no se preocupen vamos a hacerlo inmediatamente de nuevo hasta que nos saquen una probabilidad de 1 a 3 osea, ya la intento una vez supone que la otra dos veces me va a tener que salir no es difícil si lo pone analizar esta final no es difícil el tema es que eeeh tiene probabilidad osea, no es que me va a salir siempre pero ya sabemos cómo sacarlo y se lo hicimos rapidito así que en el problema creo que es de ese despertándote creo que es despertándote entras a la habitación ah, sabes cuando me despierto ahora hoy un saludo a la noche persona que también no me estoy, muchas gracias no entiendo que está pasando aquí cambio oh, me duele la cabeza ¿cuánto has dormido? ha pasado mucho tiempo desde que acabo la escuela todo bien a la casa de excepción de Lisa no sé qué contar, ok es simplemente la ocasión perfecta no me he preparado mentalmente para confiar mi amor por Lisa pero creo que vale la pena dudarlo entonces, debía prepararme para confiar mi amor por ella de alguna manera se siente incómodo ah, sí, parece que lo saqué porque me dice te darás cuenta que lo sacaste porque la música eh, ah lo sabré por la música porque Julie no está o sea, lo sacamos así que lo único que tengo que hacer es hablar con ella ahí, pero un momento ya, tengo que hablar con ella y huir esto me dice sí Lisa, me gustas mucho ¿querría ser mi novia? vamos a sacar otro final somos caletas más que la chucha sí, somos muchas personas muchas gracias chicos por las ocho personas que también nos streamen muchas gracias en verdad de corazón nos queda poquito para sacar todos los finales así que no se preocupen pues no hice mucho esta semana solo hoy salí a ver una película ¿qué película viste sin ti? ¿qué pasó? ay conchetumare de acuerdo estemos juntos para siempre oh, no fuimos a la bola tengo que correr tengo que correr no, no alcanzé a correr parece ay es que es muy rápida la hija de puta solo entregate a ella eh, dice corre eh, salir de inmediato al aula antes que te coja ¿por qué tú siempre me has apartado de mí? ¿tú no me amas? lo siento mucho final 17 sacamos el 17 pesadilla no pudimos sacar el otro porque eh, tenía que huir directamente ya se supone que tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo para sacar el otro final pero esta vez tengo que intentar huir pero que corre muy rápido la hija de puta oh, oh la embarré la embarré la embarré la embarré vamos a irnos inmediatamente ya no tengo tiempo esa es la primera directamente la primera a ver un momento a ver un momento no me parece milio es increíble ¿en serio? oh, lo increíble ¿de dónde salió? ok vamos acá intentemos sacar el final la escena maldita eh preguntarle a irse ay, pero no espé un momento que lo estoy cagando pero de una manera fenomenal acá que va aún recién en la escena maldita es buena la película es increíble ¿qué sabe este juego? por lo que proponen la Frameson sí pero ahora estamos de esto nos faltan un final para sacar 16 finales vamos a hacer esto rápido me encanta este juego follow oh chorro pancho muchas gracias por ver el streaming chorro pancho espero que te guste el canal muchas gracias a las 10 personas que están viendo el streaming somos caletas somos caletas muchas gracias chicos en verdad de corazón y espero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando estando con ustedes viendo esto chorro pancho para que sepas llevamos 16 finales sacados ahora vamos a sacar bueno 16 nos saltamos al 17 vamos a intentar sacar el final 16 para sacar todos los finales porque nos falta un poquito para sacar todos los logros ya, acá tenemos que ser rápido lo más rápido posible porque necesitamos sacar acá oh, chorro pancho se ha unido a la familia muchas gracias chorro pancho se agradece en verdad de corazón muchas gracias de verdad espero que que se sientan bienvenidos a la familia acá somos todos simpaticones así que muchas gracias chorro pancho bien vamos rapidito yo solo conseguí como 7 ya, yo llevo 16 finales sacado de hecho ahora vamos a sacar los otros finales ahora vamos a sacar el final la escena maldita se llama la sala maldita ya llevamos 1 bien ya, después de esto el solucionador coger el agua y luego pegar la planta ya tenemos los 3 códigos ya he visto ahí están las banderas que he conseguido los finales para que lo vean tomar agua sí vamos a ver si acabas con los finales sí sacamos el final 21 que es como el final secreto ya me da un código 2670 hay que cerrar esta mierda volver a cerrar esto e-i-a-a-k bien, vamos a poner los códigos y 2670 que sería el código para sacarle la llave 2670 ya, tenemos la llave y ahora lo que tenemos que hacer porque ya regamos la plantita tenemos que ir oye, espero que no se me vaya el tiempo pues para acá mirad los cajones y confesar mi amor hay algo extraño tengo un cuchillo con sangre ah, porque saqué otro final pero en el momento es que ya sé por qué el cual es que me dice el final 18-19 es temor es que se saca sacando el 16 o el 17 el cuchillo tiene sangre me duele la cabeza Lisa no estoy segura de que fue eso pero ella está en peligro esto no está bien debo protegerla ¿oh no estoy jugando? Lisa no sé cómo explicártelo pero espero que no se siga aquí ¿qué? ya, hermano sal de aquí lo más rápido que puedas lo digo en serio ¿ha tenido acaso una pesadilla? confía en mí vamos podrías dejarlo para después aún no he acabado mis tareas bien, mira aquí está el cuchillo que encontré está sangrentado entonces ¿qué tiene que ver conmigo? vamos déjame en paz no lo haré por tu seguridad la está asustando pero se me está molestando aparte de mí la matamos ah ¿qué hice? fui yo quien cometió él y ahí es cuando tu protección funciona como se esperaba final 19 daño como vea vea uh se la mató la mató weón ah el final 18 cuando Julie está en la sala weón ya vamos a ver si podemos sacar el final llegamos al final 19 nos estamos saltando a ver un poquito si recuerdas que te recomendé un anime R0 eso me recuerda un poco a la serie en serio ya vamos a ver si podemos sacar ahora el final 16 que nos falta no entiendo qué está pasando sí sacamos el final 16 ya ahora se supone que tengo que arrancar rápido para sacar el final 16 tengo que arrancar arrancar tengo que llegar a la sala ya primero que nada quiero ver cuál es el camino que más me queda a ver acá este acá ya vamos a intentar sacar el final 16 que es arrancando de la bestia arrancando de todo todos los finales son diferentes pero tienes tienes que confesarte sí de acuerdo de acuerdo estemos juntos para siempre ya esto lo leí alcanza me fui justito ya sacamos el final 16 alcanza a escapar qué está pasando con lisa qué está pasando con ella cómo final 16 huida ya sacamos el final 16 listo con esto nos faltaría sacar el final corre hermano corre hermano con esto lo hicimos porque pudimos sacar el final 16 ya nos faltaría sacar el final 18 que tenemos que hacerlo con Juli justamente con nosotros para sacar el final 18 se pone que el final 18 se hace si sacando uno al final 16 o 17 uno puede sacar el final 18 y ya sacando el final 18 hemos sacado 19 finales y con eso podemos sacar el final 20 que es el verdadero ya vamos está rapidito y falta poquito ya sí falta muy poco pero un momento bueno acá no está corriendo el reloj así que no hay problema quiero ver algo ya ahí está vamos a ver tan rápido ya esta vez Juli tiene que estar acá así que solamente le voy a pedir prestado el vaso coge prestado un vaso ya tomado el vaso no tenemos que hacer que Juli se vaya para el final 18 y vamos directamente para acá hay que hacer exactamente lo mismo para el final como el final malo o sea el final sala maldita bien yo no puedo seguir jugando porque mi PC murió en serio oh que pena buena viejo espero que se arregle el PC bien ahí están las banderas uy tengo las banderas ya eh tomar algo de agua bien vamos para acá regar la planta ya regamos y ahora tengo que ver el código eh 8761 bien ahora vamos con esto de acá 8771 ¿no? 87 ¿cuánto era? ¿me pueden decir porfa 87 ¿cuánto era? no me acuerdo no me acuerdo ¿8771? ¿era así? ¿o 61? si me pueden dar el código se lo agresiré un montón um 8661 ok muchas gracias Choro Wancho muchas gracias muchas gracias también Golem Heart muchas gracias también Fully Libre ya tenemos esto y ahora rapiditos vamos al cuchillo ya se supone que con esto hay que hacer lo mismo eh para pedir la pantalla roja ya lo hizo para conseguir el final debes hacer lo mismo para desbloquear la sala maldita Julie debe estar en el aula ya está Julie en el aula y debes conseguir el cuchillo el cuchillo está con sangre de hecho está con sangre el cuchillo bien listo y sacamos el final 18 con esto el cuchillo tiene sangre ahora está Julie en el aula me duele la cabeza Lisa no estoy seguro que fue eso pero ya estaba en peligro estaba en peligro ¿ok? Lisa esto no está bien te puedo protegerla ahí está Julie ahora que pasa si está Julie Lisa no sé cómo explicártelo pero es peligroso seguir aquí ¿qué? oh ¿qué pasa ahora? sal de aquí lo más rápido que puedas lo digo en serio ¿ha tenido acaso una pesadilla? confía en mí vamos ¿podrías dejarlo para después? aún no he acabado mis tareas oh está Willy relájate no hay ninguna emergencia pero yo Julie ¿conoces algún psicólogo? oh perdón quizás sube una sola una pesadilla así es pobrecito tranquilo todo está bien buen chico siento mucho esto Julie dejémosle solo vamos vamos lo trataron de loco bueno al menos no pasó nada porque está Julie Jenny salvó a salvó a Lisa entonces solo yo fui quien se tomó esto tan en serio entró tan dentro de mí final 18 insano ya sacamos el final 18 hemos sacado 19 finales y ahora vamos con el final verdadero del juego final verdadero muy bien que es así super sad ya el final verdadero se saca de la siguiente manera solo se ha visto todos los finales entre el 1 al 19 puedes ir a este final que es justamente que vamos a sacar ahora veis se aminan las banderas ok debe haber un total de 19 banderas muy bien ahora con Julie selecciona hablar luego sigue hablando luego sigue seleccionando hablar más veces hasta que cuente algo interesante con esto tienes el juego completado disfruta el final ok no si solo vamos a sacar 10 finales mañana seguimos no si solo vamos a sacar 10 finales mañana seguimos sacamos los 21 finales de hecho podemos sacar el 21 después ay voy a sacar un final verdad voy a sacar un final malo claro porque estoy en el final maldito de nuevo ya vámonos con ella vamos a sacar el final en el final la maldita no es mi culpa es culpa del juego que me mentretudo me persigue me persigue uy pero se hace mierda la pobre niña ya no importa porque vamos a sacar una verdadera así que no hay problema ya lo que hay que hacer ahora tengo que ir a examinar las banderas ya no hay como pueden ver ya no hay nada ni código ni nada porque no no se necesitan solamente es examinar las banderas porque sacamos todos los finales hay 19 banderas en el tablón de anuncios habían tantos antes me sentí inexplicable molesto cuando los vi es como si me faltara algo en mi corazón es cada vez peor debe haber algo malo ya el otro final no es un final 21 sino que es un logro no es un final es un logro o sea con este es el final verdadero es cada vez peor debe haber algo malo qué día me está pasando aquí tal vez debería hablar con alguien ya vamos a hablar ahora con con Julie de acá y hay que seleccionar solamente hablar hablar Willy no estás siendo tú mismo qué sucede quizás son imaginaciones tuyas entonces por qué estás mirando a Lisa todo el día pensé que nadie se daría cuenta era más que obvio no fastidies Lisa también se ha dado cuenta no lo sé oh desde que te diste cuenta qué piensas al respecto no sé tú dirás bien entonces ¿hablar de nuevo? estoy algo nervioso ¿qué es lo que te preocupa? ah pensamiento futuro no pero no me decías esto pensamientos no sé qué opina ella de mí ella está ahí no importa lo que te esté preocupando mmm ¿hablar? Julie ¿crees que debería confesarme mis sentimientos? ¿crees que eso tiene que decidir alguien aparte de ti? tienes razón simplemente estoy dudando bien ¿qué quiere decirle? emoción relación oh relación ¿ok? quiero estar siempre junto a ella entonces ve y dícelo no hay ningún obstáculo bueno supone que acá no hay una variación de final o lo que sea este es final 20 dejame un momento para pensar sobre eso por favor o quizás puedes comprarle algo bonito para demostrar tu amor ¿qué tal una piña negra? si me lo dieran diría que sí ¿what? si me lo dieran diría que sí es en serio ¿hablar? ¿sigues dudando? no soy lo suficientemente bueno para Lisa o mejor dicho ella no me necesita acá me dice que habla con Julie selecciona hablar y luego sigue seleccionando hablar más veces hasta que algo hasta que te cuente algo interesante nada más entonces puedo hacer algo para ayudarte con tus sentimientos de inferioridad así que te recomiendo que dejes de cavar este agujero de ti mismo vale lo intentaré pero ahora no ha funcionado creo de todos modos alégrate ¿hablar? ¿qué tal? ¿qué tal te parezco? ¿what? ¿tú? eh ¿qué va a pasar acá? creo que ya sé lo que pasa ¿tan difícil inscribirme? no solamente estaba tratando de no arañarte vale no he dicho nada eso es todo jaja no eres oh eres tan mono y tan simple what what ¿qué va a pasar acá doctor García? es mono realmente un halago para un chico ¿o qué? ¿hablar? ¿qué es lo que te gusta en un hombre Julie? oh yo sé lo que va a pasar 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 ¿por qué lo preguntas? perdón quería tomar alguna referencia eres un tanto especial Julie siento que no estamos familiarizados aún un saludo a 10 personas que están viendo el streaming muchas gracias chicos oh chico debes haberte enamorado de mí gracias por tu amor pero nunca jamás o ¿con qué es esa es la tan famosa lealtad eh un segundo has estado simplemente evitando mi pregunta ¿cierto? está bien me gustan los hombres con aspecto malvado pero corazón cálido chicos impredecibles oh bueno tenemos acá un chico que 21 veces ha confesado o sea más de 20 veces ha confesado a la misma chica sería fácil llevarse bien con alguien así creo que se llama a la mitad me acuerdo de Slumdang es lo mismo hablar ¿cuántas veces tengo ganas con ella? ¿alguien como yo tiene derecho a amar? todos tenemos derecho a amar todos tenemos derecho a amar ¿eh? eso es tan incluso si no ir a un final feliz es una parte de tu vida que tienes que aceptar bien después de estado ok bien exacto debería calmarme entonces ¿ya te has mentalizado? ¿ya te has mentalizado? aún no del todo también ya me he cansado de ti ¿hablar? he estado pensando que que me haría arrepentirme más decirle que la quiero o callarme callarte yo diría callarte si te arrepentiría más entonces te arrepentirás de todos modos ¿eh? ¿y ahora qué pasa? no tienes por qué arrepentirte de la decisión que vayas a tomar simplemente aceptala sin importar que suceda es fácil decirlo creo que te arrepentirás más si no lo intentas oh uy pero cada vez tenemos una una drogina del amor y hasta que no salga hasta que no se lo diga nunca sabré la respuesta exactamente mi chiquitito esa es la actitud hablar no ha pasado nada interesante todavía he estado considerando o sea aparte de la conversación que realmente la conversación es interesante pero nada más he estado considerando durante mucho tiempo que no puedo seguir mirándola sin decirle nada sobre lo que siento por ella entonces ¿cómo llegaste a confesarte en primer lugar? yo quiero ser un acosador entonces no lo has sido un saludo a 12 personas que están viendo el streaming muchas gracias chicos ¿qué te hacía pensar que he estado siendo un pervertido? jaja solo bromeaba ahora en serio ¿a qué estás esperando? creo que haberla entusiasmada y feliz bien eres bastante sensato pensé que lo vería de otra forma jaja vale no te culpo de ello creo que me parece sensato decirle lo que siento por ella hacerle saber que siempre estaré allí para ella incluso si mi presencia no importara mucho oh que tierno cabrón en serio solo estoy asustado hacerle frente a la respuesta así que finalmente ya te has ubicado eso es bueno creo que todo esto pronto llegará a su fin ¿por qué? definitivamente algo no anda bien ¿podrías ayudarme Julie? ¿de qué? ¿así que ya te diste cuenta? ella siempre me rechazará para siempre y siempre y no sé cómo sobrellevarla oh si yo ok ya se te cuenta que siempre te va a rechazar ¿ok? oye la cuestión oye buenicito he debido a a tu subconsciente he debido a que es tu subconsciente ¿mi qué? ¿qué es tu subconsciente? ¿de qué? vale ¿subconsciente de qué? ¿mi qué? hostia ¿tú? ¿quién creó esta habitación? donde tú has estado merodeando repitiendo el ser rechazado tal y como tú pensabas que ocurriría uy la la matrix hijo esto es la matrix oh es la matrix nani oh my wamun shindiru no oye esto es la matrix es subconsciente de él por eso siempre se lo han rechazado rígido rígido cuidrígidigo oh 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 chiquitito fuiste tú quien creó esta habitación donde tú has estado merodeando repitiendo el ser rechazado tal y como tú pensabas que ocurriría caja hay 15 no lo entiendo yo tampoco bien entonces te mostraré el recuerdo que tú mismo sellaste ¿qué chucha? Willy el pastel ya está listo es el momento perfecto para confesar mi amor por ella ah Willy Willy o realmente debo confesarme a ella ¿qué pasaría si me rechaza? ella es muy independiente quizás ella no necesita a alguien como yo entonces ¿cuánto tiempo he de estar esperando? decidido iré y no sé qué pasó es mentira esta wea ah un niño ha sido atropellado gravemente herido llama al 911 él nunca se pudo confesar lo atropellaron estuve en un accidente de tráfico lo estuviste y moriste no es mentira es mentira esto ¿verdad? me dijeron que este juego era amoroso el juego oh weón es que weón es que no es que no 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 weón no 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 puede ser esto en serio no puede ser esto en serio es que no me la creo en serio no me la creo no me la puedo creer en serio no me la puedo creer no estuviste y moriste así que estoy muerto tu paranoia no dejaba tu alma marcharse así que decidiste olvidar tu muerte y crearte una linda prisión para mostrártelo más directamente lo que así es como están las cosas la lisa de aquí es una imaginación mía ¿cierto? no la he dañado ¿correcto? no no se lo has hecho este lugar es un mero reflejo de tu mundo interior oh uy la voy a trígida y en el mundo real lisa sigue haciendo sus deberes ahora mismo sin saber nada sobre lo que te ocurrió entonces está bien de todas formas acabarás convirtiéndote en un espíritu malvado para seguir fortaleciendo tu opción justo aquí en tu prisión no puedo decirte si hubieras podido hacer algo por lisa en el mundo real por ese tiempo aún así vas a decir que ya no es ningún problema ¿saben que yo pensé que él se te miraría enamorando de ella? y que al final dejaría a lisa así como a la mierda a lisa y se termina enamorando de Julie no pensé que pasaría eso en serio oh la voy a trígida me tomará un tiempo similar todo esto espera entonces tengo una pregunta ¿quién eres tú? pensé que serías una de mis compañeras de clase pero no no lo eres eh solo soy un demonio que pasaba por aquí interesante pero el demonio lo ayudó porque le dijo ¿qué? ¿un demonio? pensé que sería fácil para ti entenderlo y es que pudiste asimilar tan fácilmente que eras un fantasma de todas formas solamente pasaba por aquí cuando encontré un alma así que entré y tomé asiento esperando una oportunidad para reciclar tu alma por eso en la primera parte que uno jugamos no sale Julie porque ella como que después encontró esto reciclar tu alma podría ser mía una vez que te volvieras loca que tú te volvieras loca así que estuviste aquí para llevarte mi alma como la muerte podría decirse que sí de todos modos como puedes ver ahora ya no tienes nada por qué ver con el mundo real estaba fuera desde el principio bueno gracias por haberme esperado tanto de nada y en serio ¿ya estás listo para venir conmigo? me gustaría antes de eso ten un último deseo dime no puedo hacer nada por ella nunca más este pastel por favor desearía que pudieras entregárselo no hay problema eso es todo oh que triste que triste en serio que muy triste bien eso es todo bueno vámonos es demasiado triste esto ten cuidado Lisa no puedo ir esta wea ah ahí Lisa llegó bueno no están las banderas como pueden ver acá no hay ninguna banderita uy que triste como mierda el olor es tan agradable y tan familiar noticia el cliente del hecho coche tomó lugar en el paso de Cévera cercano al instituto HB alrededor de las 7 pm donde un conductor borracho atropió a un chico que cruzaba el joven del instituto HB fue luego enviado al hospital donde murió logro desbloqueado 20 ya confes my love ya ahora podemos sacar el último cual es la elección del día de hoy chicos que nunca crucí viendo un pastel esa es la elección del día de hoy ya ahora podemos ver la sala una última vez y el juego se va a cerrar pero eso es para sacar el último logro Lisa se atacante con el pastel y muere y finalmente se rompe en fin ya vamos a ver lo último porque realmente es como ver la sala por última vez Idricks se llama Idricks desde que el alma ha sido recuperada este paso desaparecerá cuando me vaya además no dejé mi primera vez recuperando el alma errante me sigue sintiendo un poco triste vale suficiente por el tuto Lord Metrix me espera estaba demasiado desconcentrado en el juego me olvidé comentar estamos no estamos así desconcentrados que no creí que terminaba así en serio acá hay algo ahí está los personajes Willy sexo masculino de las 15 años formación nacida en una familia rica Willy no son un chico tímido no muy bueno en los estudios incluso es mucho peor que en las relaciones sociales Willy siempre pensó que él no haría muy buena pareja con Lisa al menos antes de su accidente tráfico Lisa 15 años sexo femenino siendo una gran estudiante Lisa toma un trabajo de a tiempo parcial para mantener a su familia siendo sinceros ella se siente bien como Willy ella le gusta a Willy uy que triste ok Julie femenino aparenta 15 el verdadero nombre de este diablo es Idric y una vez fue una chica humana solo podemos decirlo que ella ama bromear y se dice que ella ha sido la que ha estado detrás del telón en varias ocasiones hoy que triste todo esto es muy triste todo esto mi rueda nada más ah son los que le hicieron a ver quien hizo la traducción ahora que lo veo fue traducido por Crazy Badland español voy a buscar como otros proyectos del uy que triste todo esto en serio por un conductor borracho no muy penca muy penca estadísticas has completado el juego 25 veces Willy ha sido rechazado 12 veces gracias por jugar 12 veces no fue rechazado no fue 20 y a veces sé que no hay nada más por ver como le digo el juego se va a cerrar y yo voy a sacar el último logro que le voy a mostrar cómo se saca el último logro que va a tener los 21 logros directamente Metric entonces te divertiste mucho seguramente eso es un personaje de otros juegos que vamos a ver después en otro juego recuerdo que parece que el creador hizo más juegos simplemente no sea tan rebelde la próxima vez como para haberme acompañado a hacer frente a esta clase de asuntos admito que es interesante observar seres humanos creo no estaba tan ocupado para hacerme una guía ¿no? no solamente creo que he estado haciendo demasiado para recuperar esa alma ese chico simplemente no lo pude traer conmigo es tu decisión no diré nada más no sé porque en otra no se declaró ah gracias los metric puede resultarme confuso puede resultarme confuso el por qué los humanos siempre están atrapados por sus sentimientos aún así puedo hacerme una idea de por qué tienes tanta compasión por él hey no sentí compasión por él te admitas o no esos son sentimientos restantes de tu pasado como humana no son cosas buenas para un demonio bien nunca he entendido la felicidad por lo que humanos pueden sentir en el aspecto debería tenerte envidia ¿eh? ¿de verás de eso? me he vuelto sobre sobrepecabido e indeciso desde el trabajar desde que te conocí y tal como he estado siendo ahora que yo creo que es un personaje como le digo yo creo que es un personaje de otro juego ¿por qué Lodmetric es un gran diablo? a veces no sé realmente qué debo hacer contigo ¿y ahora qué? ya ha acabado todo tendré que destruir este espacio salgamos de aquí ah puedo esperar ya pero ¿qué puedo esperar? ¿habrá algo más aparte de? ¿una descripción de personajes? a ver puede que me salga ahora el personaje de él ah no me sale el personaje ok y a veces es que no hay nada más por ver acá este es como un omake por así decirlo que quiero ver algo justamente a ver acá ok no nada ahora sí me voy me voy a la vez vale supone que el juego ahora se va a cerrar porque el juego como que se va a echar a perder así que no se preocupen si se echa a perder listo el juego se cerró directamente para obtener el último logro debes tener todos los finales de 1 al 20 después ver el final y explorar la aula por última vez el juego se cerrará en este momento el juego quedará dañado por lo que dice acá por lo que hay que hacer lo siguiente muy bien primero que nada obviamente le voy a mostrar cómo sacar este logro se lo voy a mostrar inmediatamente no se preocupen por nada por nothing de nothing quiero ver ya ya vamos a poner creo que es la captura de pantalla ahí está muy bien como les digo acá tengo juego por steam como pueden ver acá está mi juego por steam vamos a sacar el último lograzo que es en su momento el juego de la arena ve ya ve a propiedades y luego al archivo local propiedades donde queda propiedades propiedades del sistema no entendí ve a propiedades luego al archivo local luego elige ver archivos locales y entra en la carpeta system ahí está acá lo tengo hoy no entiendo una mierda de esto ve a propiedades y luego archivo local ¿dónde dice archivo local? ¿dónde dice archivo local? ¿dónde sale acá archivo local? ah en el juego de steam sale propiedades o sea acá ve a propiedades archivo local ahí está bueno como pueden ver acá tengo todos los logros me queda solamente un logro tengo el 95% ya archivo local era ahí oh oh ¿qué la cago? oh oh la cagué ahí está ¿qué tengo que ver esto? ya ve a propiedades y luego archivo local elige ver archivos locales ok ver archivos locales bien ver archivos locales y entra en la carpeta system carpeta system ya entra en la carpeta system ya solamente para sacártelo pero borra el archivo system data system rb data ya borra el archivo y ejecuta el juego tardan tardan el juego restaurado con dos sorpresas de regalo logro y de regalo el logro y otro es mejor con dos sorpresas de regalo ok el logro y otro es mejor esta hermosa imagen mira cuando esté negro por estar separado no, no lo voy a mirar no lo voy a mirar porque la idea no es pulearme ya tengo que borrar este archivo system rb data 2 ok ya tengo que borrar esta web chao cuídate ya y se supone que ahora yo puedo volver a jugarlo logro desbloqueado espera que de esto sacamos el logro ya pero que logré con esto bueno primero que nada como pueden ver logré estas cosas de acá logré el logro logré sacar todos los logros del juego o sea el juego lo pasé al 100% me demoré dos horas solamente y lo pasé al 100% el juego y vamos a ver que otra cosa logré con esto sin punto de guardador rondas del juego ascendentes me supone que logré dos otras cosas aparte a ver que pasa ahora todo se mantiene como igual seguramente tal vez me da otro final como que ella me dice que sí tal vez vamos a ver o también me va a aparecer la imagen de Lizzie o sea de Julia a ver vamos a ver que pasa porque acá no me sale nada más a ver que ver algo con dos sorpresas de regalo pero que sorpresas no sé qué sorpresas me está hablando de tema esto dos sorpresas de regalo pero no sé qué sorpresas anda hablando ay la cagué a ver espera un momento voy a ver si borrando el archivo de nuevo me pone el tema la recagué parece pero no me salió eso como de regalo o sea como el tema de regalo ahí está deben ser esos dos de regalo ¿no? bueno ya vamos a poner esto acá bueno terminamos el juego completamente completamente terminado el juego vamos a poner esto primero bueno como le digo terminamos el juego esto como le dije para ir a una transmisión a YouTube así que no se preocupen a la gente que no lo pudo ver no se preocupen porque lo voy a subir a YouTube porque el juego está completo directamente el juego no llegué al logro 21 yo no era la portada la sorpresa parece que sí eso era la portada de la sorpresa de esos dos dos regalos bueno como pueden ver este como el último logro y se consigue el juego o sea en otras palabras seque el juego completamente al 100% o sea se pasó el juego al 100% el 100% o sea nada más que hacer en este juego porque se pasó bueno como yo pensaba bueno realmente fue triste porque nos dimos cuenta que el tipo había muerto directamente el tipo que estaba muerto entonces está en un bucle para compensarse a la chica que le gustaba pues bastante triste muy bien entonces esta transmisión para YouTube lo dejamos hasta acá lo dejamos hasta acá como le dije esto lo voy a subir mañana directamente como probable que lo descargara y lo subo mañana así que si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía suscríbanse al canal y nos veremos en la siguiente edición espero que les haya gustado los 21 la 21 cosas me están llamando espero que les haya gustado y recuerden cuídense nosotros acá en el stream vamos a seguir un ratito más pero este video se corta acá el video para YouTube se corta acá así que nos estaríamos viendo ¿no? se cuidan gente no, no como dije y como siempre ahí está se cuidan